Alcor, el puño es tu dios, nace del mundo ¿Puedo decirme qué recuerda? ¿Cómo se llama? Hay cosas que no he olvidado Como despedidas y canciones tan vividas de canijos y enlatadas en conservas Cosas para olvidar, cicatrices y algún nombre Quise pasar de página y la mierda salió a flote Hay cosas que no se olvidan, despedidas y canciones tan vividas de canijos y enlatadas en conservas Cosas para olvidar, cicatrices y algún nombre Quise pasar de página y la mierda salió a flote Hay cosas que no se olvidan Hay cosas que no se olvidan, atenta esta maqueta En mi recuerdo por asombro aquellos tiempos de apnesia Recetas que nos mantenían en vela cada noche Andarnos gozando a tientas Hasta arriba de mierda sabía romper tus medias Que el rey muere de envidia y las sombras desaparezcan Hay cosas que no se olvidan ¿Recuerdas cómo me colé en tu nido pa' meterme en tu cabeza? La amistad fue la oza con fracciones de pareja Esto ya era cosa seria El reino nombró su reina Que siempre fui bufón, ascendía toda mecha Atrás quedó quien quiso el manjar de tu entrepierna Cosas que no se olvidan de pequeña Pidiéndote la mano con anillo vibrador y entre colegas Pues la chota de ese prenda nunca barajó esta idea Hipnotizado por tu cera ¿Para qué mi vida perra? Que se olviden de esta guerra que flamea la bandera Bertran rubio caladera Miratería mi vera Abuides busca logros, mi familia hoyos marea Ya no queda carne fresca, solo ha sobrado brea Hay cosas que no se olvidan y hay cosas que se respetan Cada vez que me la juegan les abro las putas puertas Para que desaparezcan, mi vida peña honesta Hay cosas que no se olvidan y una de ellas mi voz cerca Una de ellas mi voz cerca Mi voz cerca Cosas que no se olvidan, despedidas y canciones tan vividas de carijos y enlatadas en conservas Cosas para olvidar, cicatrices y algún nombre Quise pasar tu página y la mierda salió en flote Cosas que no se olvidan, despedidas y canciones tan vividas de carijos y enlatadas en conservas Cosas para olvidar, cicatrices y algún nombre Quise pasar tu página y la mierda salió en flote Cosas que no se olvidan, despedidas y canciones tan vividas de carijos y enlatadas en conservas Cosas para olvidar, cicatrices y algún nombre Quise pasar tu página y la mierda salió en flote Cosas que no se olvidan, despedidas y canciones tan vividas de carijos y enlatadas en conservas Cosas para olvidar, cicatrices y algún nombre Quise pasar tu página y la mierda salió en flote Cosas que no se olvidan, despedidas y canciones tan vividas de carijos y enlatadas en conservas Cosas para olvidar, cicatrices y agudos